Es un patancito, pero dicen las malas lenguas y la mía que se va a quemar en la lumbre, que los han visto muy juntitos en Miami en Premio Lo Nuestro. Tanto Ángela Aguilar como Cristian Nodal se encuentran ahorita en la Ciudad del Sol y varias viboronas, varios lenguas que andan por ahí dicen que los han visto conversando, que los han visto sonriendo, que los han visto incluso agarraditos de la manita y que los han visto muy pegaditos y muy abrazaditos. Recordemos que me parece que Ángela Aguilar ya cumplió la mayoría de edad. Público, quinto conductor, ayúdeme ahí, pero parece que ya es una niña que parece que cumplió, no estoy muy bien si cumplió 21 o 20 años, pero 18, 19. Pero el chiste es que ya le pueden tronar el cacahuate legalmente, Manuel. Así, al chile, al chile. O sea, ya le pueden dar su trotonada de cacahuate y ya no huele a policía Ángela Aguilar. Eso es lo que te quiero decir. Ya no huele a corte, ¿verdad? Ya no huele a corte, ya no huele a cárcel, ya no huele a nada. Ya sé, Cristian Nodal muy fácilmente le puede tronar ese cacahuate mexicano, méxico-americano. Esa concha, como dicen mis amigos los argentinos. Esa concha, boludo. Bueno, entonces, pero la que ya había dicho anteriormente en una predicción era monividente. Y aquí se los voy a leer textualmente qué es lo que había dicho monividente. Y la verdad, pues, a mí, por favor, Pepe Aguilar, tú que eres tan delicado con Ángela, haz algo. Haz algo. No vayas a dejar que se relacione con Cristian Nodal porque estamos seguros que solamente la va a hacer sufrir. No sé nuestro pueblo, nuestro quinto conductor, qué opina. Pero, según Monividente, este buen equipo que hace Ángel Aguilar y Cristian Nodal no solo se verá reflejado en la música, sino que podría terminar en noviazgo. Ya que la cubana afirma que entre los cantantes de música regional mexicana ya hubo algo. Una chispa de cariño por lo que podríamos verlos juntos románticamente hablando. Y sabemos, recordemos, ahorita vamos a estar abriendo debate, que cuando Cristian y Ángela grabaron esa canción, pues Ángel era menor, me parece, y Cristian ya estaba con Belinda. Pero Ángela ahorita ya es mayor, ya no está con Belinda, ya le puede tronar el quecahuate y todo puede suceder. Así que, según lo que afirma Monividente, no debemos sorprendernos si Ángela Aguilar y Cristian Nodal terminan siendo novios, pues se conoce que hace tiempo han crecido juntos y el cariño que se demuestran es muy genuino. Por lo que ahora que la cantante de botella tras botella terminó su compromiso con Belinda está libre para salir con quien él quiera, pero no con Ángela, por favor. Y el asunto aquí está cuestionándonos si realmente la autonombrada, dice por ahí, la autonombrada princesa del regional mexicano estaría dispuesta a salir con Cristian Nodal. Pues si bien se llevan de maravilla, Ángela Aguilar está en su mejor momento, pues por fin comenzó su gira como solista y su primer concierto en la Arena México, la cual fue todo un éxito. Lo que sí es cierto es que a muchos de los fans les gustaría verlos, a los compositores juntos, incluso los fans de Pepe Aguilar expresan que les encantaría que Ángela Aguilar, no, por favor, fueran novios. Lo cual menciona en cada oportunidad que tienen y más ahora que la cantante de Zapito ya no es la novia de Cristian Charrito, mexicano Nodal. La teoría del romance entre Ángela y Nodal, luego del estreno del disco mexicano, mexicano enamorado, los usuarios de internet reprodujeron diversas teorías de que ellas dicen que la canción invitable es realidad, fue dedicada para Cristian Nodal. Pues Ángela Aguilar contó que es de su autoría y está basada en sus propias experiencias, por lo cual una tiktoker señaló que a su parecer la canción invitable de Ángela Aguilar parece una contestación a una canción de Cristian Nodal que se llama Pensando en lo Nuestro. Incluso el ritmo parece similar porque la usarían de internet, dice que parecen hechas en la misma historia. Ay, Dios mío, pásame el alcohol. A mí no me gusta nada esta relación, Manuel, no sé qué piensas tú, pero parece que a Ángela le gorborea la naranja cuando está Cristian Nodal al lado de ella. Ay, Dios mío. No, pues mira, no es tanto que nos sorprenda, ¿no? De si pudiera darse una relación ahí o no, o si a lo mejor ya traían o se traen su pique, sino más bien yo creo lo que nos sorprendería es que yo en lo personal pienso que Cristian ahorita no está como para estar en una relación. Y ¿sabes qué? Creo que este fue el claro ejemplo de todo el conflicto que puede traer, pues quizás a lo mejor andando dos personas que se dedican obviamente al medio, pues por ejemplo, en lo de la cantada y estas cosas. Y yo creo que sería peor porque, por ejemplo, el género sería muy similar, por no decir el mismo. Y aparte otra de las cosas que yo no creo que Pepe Aguilar pues lo vaya a permitir, porque es muy, muy, muy especial Pepe. Muy buena gente, pero también es muy especial. Entonces ahí sí no creo que Nodal la vaya a tener como tan fácil, si es que pretende por ahí, como dices tú, querer retornar el cacahuate. Pero vamos a ser honestos y vamos a abrir debate, Manuel. Si a Ángela se le calienta la concha con Cristian Nodal, ella ya es mayor de edad, está teniendo su propio éxito, está siendo exitosa. Va a llegar un momento que Pepe Aguilar ya no la va a poder controlar, o sea, va, o sea, sí va a influir mucho en que Pepe la aconseje y le diga, no, mira esto, chalala, chalala. Pero yo pienso que Ángela es una gran niña, es una niña que ha tenido buena educación, buenos cimientos con su padre, con su mamá, quiere seguir el legado de su abuelita Flor Silvestre. Y queremos ver a esa Flor Silvestre en Ángela Aguilar. Y yo siento que si Cristian Nodal llegara, señorita Movimiento, por favor, no nos dejen mucho tiempo en pantalla. Si Cristian Nodal llegara a la vida de Ángela Aguilar, sería como una maldición para ella, Manuel. Como que yo pienso que Ángela ahorita necesita seguir en el camino que está llevando tan perfecto que la gente la está queriendo, la está aceptando. Es una de las mujeres de la música regional mexicana que canta como las diosas, que tiene un talento nato, que es una... Ella puede ser nuestra próxima Flor Silvestre en la música del regional. Y si Cristian Nodal llega a su vida, pudiese ser como una maldición para ella, porque Cristian Nodal viene muy manchado y trae mucho ego de la tiburona Belinda número uno. Pues yo diría que es en el aspecto de que, pues, obviamente, o sea, Nodal, por muchas veces que lo vimos en muchas escenas, de que sí es una persona como muy, muy celosa, ¿sabes? Y ahora con todo esto, si ya antes de andar con Belinda ya era un poco arrogante y con Belinda se volvió peor de arrogante, y eso lo hemos hablado aquí muchas veces, como despreció a otros cantantes y de una forma horrible. Entonces, ahora imagínate, pues, que se diera esta situación de que anduviera con Ángela, pues yo creo que eso no le ayudaría mucho a la carrera de Ángela, ¿sabes? Ahorita ella tiene un futuro brillante por su humildad que tiene, por sus padres que tiene que, como bien dijiste tú, eso lo comparto no al cien, al mil, al millón por ciento contigo, de que afortunadamente tiene unos padres que le enseñaron buenos valores y principios a todos sus hijos. Estuvo Flor Silvestre también, pues, mucho tiempo también antes de que partiera, que también les dio un poco de educación o mucha educación a sus nietos. Entonces, eso habla mucho, muy bien de ellos, y sería una verdadera lástima, mi querido Ángel, como, pues, dice Moni Vidente, de que si se llegara a dar en un futuro que no nos sorprendiéramos, porque yo, a mi punto de vista, yo siento que sí le truncaría un poco o totalmente la carrera de Ángela. Como que no me, como que no macha, Manuel, la dulzura de Ángela con la dulzura y la arrogancia de Cristian Nodal, como que él vendría a perderla y a podrirla a ella, porque la verdad la actitud de Cristian Nodal es una actitud podrida que él tiene, por todo lo que vivió con Molinda, por todo el éxito que le ha llegado. En cambio, Ángela es una niña dulce, una niña limpia, una niña bonita, una niña incluso hasta inocente, ¿no? Y no me gustaría a mí que él viniera como a atentar con la inocencia de Ángel Aguilar. Pero bueno. Seguimos, pueblo, aquí, por favor, porque tengo que decir pantalla, si ya saben pantalla. Quinto conductor.